Ahora pues, se llama Pa' Qué Amargarse la Vida Márcale con Ricardo, dice Unos se embriagan por gusto Otros tal vez por tristeza Yo tomo porque me gusta Mesero, sirva cerveza Y que nos toque la banda Animar, que no amanezca Traigo una pena en el alma Y no por eso, mi agüito Se pierdo, gano mañana Soy hombre naturalito Pa' Qué Amargarse la Vida Siendo el mundo tan bonito Yo como dice el refrán Al tiempo le doy su tiempo Y no me dejo llevar Como hoja que arrastra el viento La vida voy a gozar Aunque traiga un sentimiento Yo a las mujeres las quiero Aunque algunas paguen mal No todas son traicioneras Hay hembras que saben dar Amor del bueno y sincero Como el que quiero encontrar Yo como dice el refrán Al tiempo le doy su tiempo Y no me dejo llevar Como hoja que arrastra el viento La vida voy a gozar Aunque traiga un sentimiento Mi casa te van a Sof המ Siendo el amor Ovo Lovo 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 Gracias.